¿Qué pasos está dando el gobierno para hacer ese cambio que prometió en campaña en el campo del deporte, en el área competitiva y en el área recreativa? Bueno, primero estamos coordinando mucho más entre las instituciones que tienen que ver con estos temas, no solamente el Ministerio del Deporte, sino la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En segundo lugar, queremos planificar mejor, este ha sido un déficit muy grande que ha tenido el deporte costarricense más allá del fútbol. En tercer lugar, estamos haciendo un inventario de la infraestructura deportiva que queda abandonada muchas veces después de los Juegos Nacionales, ya sea por desidia o por falta de recursos en muchas comunidades. En cuarto lugar, recuperar talentos, buscar a los muchachos y a las muchachas que en diferentes disciplinas del deporte están disponibles y a las cuales, sin embargo, no siempre se les llega con rapidez suficiente como para reclutarlas para nuestros equipos comprometidos. ¿Hay muchas trabas legales para que ustedes puedan lograr ese cometido? Mire, hay algunas. Este es un país en donde desafortunadamente lo legal muchas veces conspira contra lo práctico, contra lo que se puede hacer rápidamente. También es cierto que hay conflictividad entre las dirigencias deportivas, que también se convierte en un escogio. Y finalmente hay limitaciones de orden financiero que hay que tomar en cuenta, porque no se puede hacer chocolate sin cacao. Y a veces estamos cortos de los recursos necesarios para promover el deporte y la recreación tanto y como quisiera.